Con un peinado extravagante estilo Elvis Presley, el cantante hawaiano Bruno Mars se presentó ante los medios en el Rose Theater para dar detalles de su presentación al medio tiempo en el Super Bowl 48 el próximo 2 de febrero, y aseguró que a pesar de las inclemencias del tiempo, será uno de los mejores espectáculos que se hayan dado en la historia del gran juego. Y definitivamente se viene pronto, pero es un honor, porque algunos de los grandes han sido en esa escena, y estamos muy emocionados que estamos obteniendo esta grabación. ¡Es cold! ¡Era! 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 Seguimos un poco a gusto. Un Dove Ещеens Me quedamos ¡Era! Estábamos Ere! ¡Era! Me Ol tattoos ¡Era! tener otro artista ahí con ti. ¿Quién gustaría hacer algo así? La primera banda que pensé de era el Red Hot Chili Peppers. Yo he sido un fan de ellos por tanto tiempo, admiro su carrera. Es un honor estar compartiendo un escenario con ellos. Y ellos son una de mis personales favoritas bandas de todo el tiempo. Así que estoy emocionado por eso. ¿Es tu danza de Super Bowl oficialmente de Super Bowl? No, vas a ver eso en su domingo. Finalmente, la NFL reveló que los legendarios corebacks Phil Simms y Joe Neymat serán los encargados de lanzar el volado previo al kickoff del Super Bowl 48. Desde el Rose Theater en Nueva York con imágenes de Aldo Gutiérrez, Emanuel Gutiérrez, en línea con Mediotiempo.com.